Y es así Como no lleno Decimos que no sé La vida es así Sin temer Y sigo así La luz que me desnuda Me mueven tanto Las dudas La historia siempre continúa Y no puedo dejar Y no puedo dejar De amar Y no puedo dejar De esperar No puedo perderte Al final Y no puedo dejar No puedo dejar No puedo dejar Sin esta luz Y es así Yo ya no tengo El dolor sin noches Y no más sin destino Que paga por sus errores Y no puedo dejar Te llamar Y no puedo dejar Y no puedo dejar No puedo perderte Y no puedo dejar Y no puedo dejar Y no puedo dejar Desde alla La noche O O La noche O O O O La Normal No voy más a bien Si el mundo me abre sus brazos, el tiempo gira a desnación. Si vuelvo a ti en el pecho de tus labios, si vuelvo a ti, yo seré aquí en ti y en tu nombre, el faro de tus sentidos, que te quedaba siempre. Y no puedo dejarte de amar, y no puedo dejar de esperar, no puedo perderte al final, y no te puedo olvidar. Y no sé vivir, si no estás.